Tranquilo, Juanito, tranquilo Un, dos, tres, eh Llevo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Fue al parecer que solo me quedé y tú la droguita, tu mentira Que maldita mala suerte la mía y aquel día te encontré Hoy me feo del veneno, maldito de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 bebé Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo de tu embrujo Tengo la camisa negra y debajo de tu embrujo Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Porque ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra y tus maletas en la cuerda Al parecer que solo me quedé y tú la droguita, tu mentira Ya que maldita mala suerte la tía y aquel día te encontré Porque verde el veneno malevo de tu amor Yo que te moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste solo tengo Tengo la camisa negra y debajo de tu embrujo Tengo la camisa negra y debajo de tu embrujo Tengo la camisa negra y debajo de tu embrujo Muchísimas gracias